Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión extraordinaria de la fecha 25 de marzo del año 2014. Tenemos hoy en agenda un proyecto de acuerdo de consejo que aprueba los estados financieros y presupuestarios del ejercicio 2013. Adelante, señorita secretaria general, con el pasado de la lista. Señor Carlos Alarco Probaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Israel Orlando Acuña Huoncoquis, señor Luis Alfonso Molina Arles, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Hoy también se verá el tema del acuerdo de consejo que aprueba la memoria anual del año 2013. ¿Tenemos algún acta en posesión de los señores regidores y señoras regidores? No, señor alcalde. No hay actas, no vamos a aprobar entonces ningún acta. Vamos entonces a la materia en sí mismo. Orden del día. Reyecto de acuerdo de consejo que aprueba los estados financieros y presupuestarios del ejercicio 2013. El debate, ofrezco el uso de la palabra. Señor Molina, levantado la mano. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. El día de hoy hemos sido convocados para tratar como punto de agenda el tema de aprobación de balance y la memoria correspondiente al ejercicio 2013. Es necesario que los miembros del Consejo Municipal tengan en cuenta que de conformidad con lo regulado por el artículo 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Administración Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal, que en este caso es el abogado Sergio Mesa, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva. A su vez, el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que, fenecido el ejercicio presupuestal, bajo responsabilidad del gerente municipal, que en este caso es el abogado Sergio Mesa, se formula el balance general de ingresos y egresos, documentos que deben ser aprobados por el Consejo Municipal. Es competencia el Consejo Municipal el aprobar el balance general de ingresos y egresos y la memoria anual. La pregunta que formularía usted, señor alcalde, a los señores miembros del Consejo, con qué confianza podemos aprobar tales documentos si esta Administración se ha caracterizado por no cumplir la ley y me refiero específicamente a la designación del abogado Mesa como gerente municipal que ha sido sancionado conforme a ley. Es necesario que los señores regidores tengan presente que el Poder Judicial ha desestimado en dos instancias la pretensión del abogado Mesa de que se deje sin efecto la sanción impuesta, encontrándose en trámite un recurso de casación interpuesto por gerente municipal. La interrogante que efectuaría, señor alcalde, cómo podemos aprobar el balance y la memoria correspondiente al ejercicio fiscal 2013 si el gerente municipal está ejerciendo su cargo de manera ilegal, podríamos incurrir en la calzada de nulidad y cuál sería la responsabilidad que tendríamos los señores regidores al aprobar tales documentos, cuando han sido presentados por un funcionario designado de manera ilegal, ya que el abogado Sergio Mesa fue nombrado por el alcalde a sabiendas que no había cumplido con su sanción y cuando se había judicializado estos hechos y que incluso actualmente se encuentra litigando contra la Municipalidad de Miraflores. Por lo tanto, y siendo consecuente como posición del nombramiento ilegal del abogado Sergio Mesa como gerente municipal, mi voto es de atención, señor alcalde. Eso es todo, gracias. Me sorprende que usted diga una cosa así, señor Molina, porque no hay una coherencia en todo caso, porque si fuese así como lo he expresado, debería de votar en contra. Pero bueno, queda claro que aquí hay una situación donde usted está haciendo... le ha puesto la puntería al señor gerente municipal. Fíjese, cuando lo menciona, inclusive, usa hasta un término que podría, dentro del contexto, entenderse como de no respeto. Yo creo que a las personas hay que llamarlas como señores. El señor Sergio Mesa, el señor Molina. Imagínese que yo le diga a usted, abogado Molina, suena un poquito despectivo, un poco duro, fuera de contexto en todo caso. Entonces, yo le pediría que no llevemos a temas personales. Este es un asunto, ya se lo dije el otro día, que venía de hace algunos años atrás, que usted tiene con el señor Sergio Mesa. Y que no hay que descontextualizarlo, porque usted ha dicho que se le ha sentenciado y a la vez menciona que hay un recurso interpuesto por el propio señor Mesa y que está en proceso de litigio. Entonces, si no hay cosa juzgada, si no hay una situación definida o decidida, no podemos decir que hay una sentencia aplicable. Por favor, yo quisiera que no llevemos a los temas personales asuntos que tienen que ver con la aprobación de un balance y de una memoria que tiene que ver con lo que se ha hecho durante todo el año. Esto no es hecho por una sola persona, este es un trabajo municipal, este es un trabajo en conjunto. Entonces, decir que hay una responsabilidad por aprobar un balance o por aprobar una memoria anual, porque a usted le parece que una determinada persona no tiene una determinada calidad, creo que es una apreciación muy extensiva de la realidad. Entonces, por favor, yo sí pediría que estas cosas no las saquemos de contexto. Señora Pilar Bonilla tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, regidores, funcionarios, sobre todo amigos Miraflorinos, que miran Miratv o que se encuentren aquí. Nosotros hemos estado en la, al menos por mi parte y la parte del regidor Silvanano, hemos estado en la comisión de economía que vio este balance e hicimos unas consultas y pedimos que se agregue algo a ello, pues es lo que consideramos que faltaba y se ha realizado. Por lo tanto, para nosotros la confianza es en las personas que han hecho este balance y por ello es que vamos a votar, por lo menos yo voy a votar a favor. Gracias, señora. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, señor Israel? Sí, muy buenos días a los vecinos y a los presentes. Bueno, quería dejar en claro, como dice la regidora Pilar Bonilla, que, bueno, viene con un dictamen aprobado por todos los presentes en la comisión de economía. Nada más, eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Señor Molina, en segunda y última intervención. Gracias, señor alcalde. Como siempre le explico, de que este no es un tema personal, es un tema institucional, como fue sobre el abogado Yataco. El mismo caso, el señor Sergio Mesa, en el tiempo de Fernando Andrade, del alcalde de Fernando Andrade, era gerente informática. Él tenía que cumplir con dar unos informes, porque se presumía que había abogados fantasmas y tenía que probarlo, pero lamentablemente nunca se hizo esto y a raíz de esto fue que se planteó un avias data. No solamente yo, sino lo planteó también la gente del PPC, Raúl Rachitoff y también Jorge de Albertis. Y al no tener éxito, porque ya había terminado y la sentencia fue favorable, la gestión anterior no fue cacería de brujas, no, no fue, simplemente fue el respeto a la ley, que se cumpla la ley y como no cumplió nunca, se hizo un proceso administrativo, se sancionó con seis meses. Y ahí el señor Mesa planteó un juicio contencioso administrativo pidiendo la nulidad de esa resolución, que en primera y segunda instancia el Poder Judicial no le ha dado razón y ha ratificado la resolución de que tiene que cumplir la sanción. Pero eso no es tampoco tan importante. Lo importante es que usted sacó una resolución suspendiendo, como dijo usted, suspendiendo la sanción y sabiendo de que el señor Mesa no había cumplido y que el Poder Judicial se había abocado en este problema. Ese es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Bien, yo no me voy a pronunciar más sobre el tema, señor Molina, solamente le voy a decir que si un tema está siendo visto por el Poder Judicial, nosotros no nos metemos con el fondo del asunto. Y eso ha sido muy claro. Lo que se ha hecho en la municipalidad, es decir, queda suspendida esta situación hasta que el Poder Judicial se termine de pronunciar. Y como usted mismo lo ha reconocido, está en pleno proceso jurisdiccional o judicial esta situación que ha sido impulsada por usted y que yo creo que hay un alto contenido de personalización, lo cual lamento muchísimo. Y usted ha mencionado que el señor Mesa fue gerente de informática. Bueno, nunca había sido gerente de informática, por eso corregía también esa apreciación. Bien, no sé si hay alguna otra intervención en Mesa. Si no la hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que se sientan que esta norma debe ser aprobada o este acuerdo debe ser aprobado, sirvanse expresar un señal de conformidad. Se ha aprobado por mayoría y con una abstención del señor Luis Molina. Bien, vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la memoria anual del año 2013. Ofrezco también el uso de la palabra a los miembros del Consejo. Veo que el señor Luis Silva Nano ha levantado la mano. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Mi respetuoso saludo a los presentes y en especial a los vecinos que nos siguen por Mira TV. En la última sesión, a tratar el tema que nos lleva en este momento a la aprobación de la memoria anual, hicimos una observación referente a que las obras ejecutadas durante el 2013 que corresponden al presupuesto participativo de 2012 deberían ser detalladas en un cuadrito, en una columna, para que de esa forma los vecinos vean claramente qué obras de las que ellos han aprobado en presupuestos participativos se han ejecutado y cuáles quedan pendientes. En esa ocasión fue aceptado la petición por el señor gerente que estaba presente y muy bien lo sabe la secretaria general, pero no se ha incorporado ese cuadrito, ese informe, motivo por el cual mi voto va a ser de abstención. Gracias. Bien, muchas gracias. Señora Pilar Bonilla, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, realmente es así y le pedimos algo que era tan simple que no sé por qué no lo ha realizado. Es más, se lo pedimos que por escrito comunique la secretaria de las sesiones de la comisión y me dice que sí lo ha realizado, porque le he consultado si lo había realizado. No sé cuál es la razón por lo que no ha hecho, por lo tanto, voy a abstenerme en este punto. Gracias. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Bajo los fundamentos señalados en el punto de la agenda anterior, mi voto es de abstención. Muy bien, yo creo que si había en comisión, y permítanme hacer una interrupción, si había en comisión un ofrecimiento de incorporar un cuadro, creo que el cuadro se puede incorporar. Está el señor gerente municipal acá. Lo tenemos, ¿verdad? Lo podemos incorporar. De acuerdo, incorporémoslo, se hace mucho más transparente todavía la memoria anual y con esto creo que podríamos tener una votación más amplia, porque sabemos que el señor Luis Molina ya adelantó que él se va a abstener. Señora Pilar Bonilla. Otras son las razones por las que él se abstiene, señor alcalde. En nuestro caso no es así, porque nosotros hemos participado de la comisión y lo que estamos pidiendo es algo que tiene que ver con el tema de la comisión especial. En este caso eran todos los puntos del presupuesto participativo que se habían visto y cuáles de ellos se habían realizado y cuáles no. Entonces, si esto lo ponía en un cuadro, para nosotros no había ningún problema. Pero me parece que no es consecuente el gerente al no haberlo puesto ya, porque en esto tenemos varios días de esta comisión. Pero si hay que corregir, como errar es humano, yo creo que corrigiéndolo no habrá problema si es que nosotros vamos a votar a favor, siempre y cuando se corrija ese tema. Gracias, señor. No se preocupe, yo aprecio la buena fe en su manifestación y veo que tiene la intención de aprobar esta memoria. Y hoy día mismo va a estar el cuadro puesto para que no haya ningún problema. Señor Silvanano. Efectivamente, señor alcalde. Con el debido respeto, espero que esta vez se lo incorpore y cumpla, porque eso quedó bien claro que se tenía que incorporar y no se ha hecho. Como usted lo dice, que se va a incorporar, entonces mi voto va a ser a favor. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, creo que si no hay más debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que consideren pertinente aprobar este acuerdo, si no se expresarlo, enseñarle conformidad. Se ha aprobado. Habiendo más temas que tratar, voy a pedir que se sirvan en exonerar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros que se encuentren a favor de aprobar esta petición, si no se expresaron señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos a levantar la sesión. Muchas gracias a los que nos han seguido a través de Miratv.